Miren que tenemos por aquí, por fin en Perú Tenemos los huevitos sorpresa de Minnie Mouse Y vamos a abrir uno por uno Vamos a empezar con esto Ay, estoy la verdad muy emocionada Porque los he estado esperando por años Vamos a abrirlo Ay, ¿qué será? Ay, me encanta Miren que hermosa Está con una canastita Y es rosa como me encanta Y acá vamos a ver Cuáles son Los que nos van a tocar Tenemos a Minnie clásica Rojo y blanco Mickey Creo que tiene un algodón de azúcar Esta es la que nos ha tocado ahora Esta Minnie tan linda y hermosa Este Mickey que también tiene como que Una cestita Esta Minnie que tiene como una paletita Y a Daisy Son seis personajes Vamos a continuar con este Ay, qué será Ay, qué será Ay, qué será ¡Wow! Uy, qué linda Nos tocó la Minnie rojo Con lunares blancos Creo que en la mano tiene como una taza Está hermosa Me encanta Ahora vamos a continuar abriendo esta Ojalá que no estén repetidos Ay, nos tocó Mickey Mouse ¡Wow! Mickey Mouse con el algodón de azúcar Qué hermoso está Qué gracioso Ya tenemos Minnie roja Minnie con lazo rosado Y ya tenemos a Mickey con el algodón de azúcar Vamos a ver cuál nos toca después Vamos a abrir este A ver Ay, ay, ay Qué nos tocará Ay, qué no sea repetida ¡Wow! Minnie con la paleta verde Hoy día estamos de suerte Estamos con mucha suerte Y ya nos tocó Esta Minnie Esta Minnie Al Mickey con el algodón de azúcar Y Minnie rojo con lunares blancos Solo nos falta Esta Mickey Y a Daisy ¿Estará aquí? ¿O no estará? Vamos a abrir A ver Está por ahí Ay, qué será Oh, nuevamente a Minnie con la paleta Bueno, seguiremos buscando a los dos personajes que nos faltan Vamos a abrir Vamos a abrir este Que hoy hemos comprado Vamos a ver Es Daisy La patita Daisy Con su colita Y sus zapatitos tan lindos No olviden de suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita Para ser los primeros en recibir nuestros videos Muchos besos a todos No olviden de suscribirse a nuestro canal